Con lágrimas pero de felicidad la joven Ileana Loaiziga cuya historia de supervivencia les presentamos días atrás celebró su cumpleaños número 20 al lado de sus seres queridos, Clemencia Cerda con el reporte completo. Me siento sola, separada, tengo miedo de que mi mamá algún día caiga. Hace dos semanas Ileana Loaiziga lloraba porque se sentía sola. Pero hoy su rostro demostraba alegría debido a que celebró su cumpleaños número 19 alrededor de personas que han recibido su llamado. Pero esta no es la única razón de celebración ya que gracias al apoyo de los televidentes lograron comprar un terreno donde construirán su casa. Este es un título de propiedad que tenemos para nuestra casa. Vamos a vivir honestamente y con la ayuda de Dios y con la ayuda y las bendiciones que hemos recibido de todo el pueblo. Compañeros aquí reunidos, los muchachos que ellos han estado tranquilos con nosotros. Nunca, nunca me lo esperaba. Nunca, nunca. Pues yo le agradezco a todos los trabajadores del Canal 10, Acción 10, a cómo nos han tratado, a cómo nos han visto. Me han visto como que si yo fuera parte de la familia de ellos. Víctor Rosales, el Santa Claus Mica, quien ha seguido de cerca el caso de Ileana, hizo un llamado para que ayuden a iniciar con la construcción de la vivienda ubicada en el kilómetro 14 y medio, carretera Nueva a León. Yo quiero que la población de igual manera apoye a esta niña con una lámina de zinc, con un cuartón, con cinco bloques, con una bolsa de cemento, llamándola a ella al 84-80-14-42. Ella les va a agradecer mucho. La cumpleañera también recibió una sorpresa por parte de estudiantes de la UPOLI, quienes realizaron un ablatón en su nombre, donde recaudaron más de 18 mil córdobas. Nosotros, presentes aquí, con apoyo de otros compañeros, anduvimos recolectando el martes 17, pues y gracias a Dios y todas las personas que donaron, le entregó el voucher con la cantidad de 18 mil 451.85 córdobas, que fue lo que recogimos, y pues, se lo damos de todo corazón una ayuda para ella. Ileana Luayziga es una joven que perdió a su madre y a sus dos hermanas, quienes murieron a consecuencia de atrofia en el cerebelo, una cruel enfermedad contra la que lucha. Desde hace una semana, Fundación 10 realiza gestiones para apoyar en su tratamiento. Informó para Acción 10, Clemencia Cerda Rivera.